Una de las mejores frases que se puede escuchar en el Señor de los Anillos es la de... la primera frase que tiene Gandalf, ¿no? La primera frase que tiene Gandalf, y la primera aparición de Gandalf, llega con el carrito en la Comunidad del Anillo está Bilbo leyendo un libro, ¿no? No, Frodo, está Frodo leyendo un libro y se escucha a Gandalf como cantando y tal y entonces se acerca a Bilbo, y Bilbo sí se acerca a Frodo, coño, se acerca a Frodo y le dice, you are late, le dice, llegas tarde, porque se ve que estaban esperando, ¿no? Y entonces Gandalf que está con el sombrero todavía y tal, se gira con el carromato, esa secuencia bueno, me aparece la primera secuencia, es espectacular y le dice, lo adren que le lo diré en castellano, un mago nunca llega tarde, ni pronto un mago llega justamente en el momento en que se lo propone esa es la primera fase de Gandalf, esa es la primera fase de un mago o sea, un mago no está peleado con el tiempo, un mago es el tiempo un mago no va tarde, ni pronto, un mago está cuando estás un giard and now en toda regla, ¿vale? sí o no, ese es un mago, ¿vale? y la vida tiene algo de, a veces pensamos que la vida tiene algo de magia, ciertamente es así y pensar que hay algo mágico no está mal, ¿sabes lo que tengo que decir? pero por otra, por contrapartida, que te pasen cosas mágicas, por ejemplo en ese sentido de que yo he pensado una cosa y te suceda, puede ser algo bueno, ¿no? pero también no, me explico o sea, yo, a mí me han pasado esto dos veces o sea, una vez pensé, estando en este piso, que yo me quería ir a Escocia, ¿vale? y pensé, este piso de alquiler donde se graba este programa y pensé, si se encuentra alguien, me encuentro alguien que se quede con el piso para realquilarlo porque le voy a perderlo esto es ilegal, pero bueno, no pasa nada digo, digo, se queda con el piso y me voy a Escocia y fue salir de mi casa, encontrar a un colega y lo primero que me dijo, digo, ¿qué haces por aquí? y dice, tío, pues estoy buscando un piso de alquiler y fue como, hostia, acabo de pensar que quiero que alguien se quede con el piso para irme fuera como para un bien mayor, para mí y lo conseguí, y lo cerré y me fui a Escocia y cuando vine, y fue como un pensamiento mágico la primera vez que pensé, hostia, a lo mejor lo que sucede dentro de tu cabeza luego se convierte en realidad y luego tuve otro cuando vine de Escocia yo venía pelado de pasta, no tenía un puto duro y pensé, me encantaría encontrar un trabajo donde podía desarrollar todas mis capacidades que yo pudiera ofrecer lo mejor de mí al mundo y pasó algo muy curioso pasó algo muy curioso yo trabajé como ingeniero técnico superior me contrataron como ingeniero técnico superior pero no había pensado la universidad en mi puta vida hostia o sea, y me pagaron un pastón y no solamente pagar un pastón sino que tuve un montón de tiempo para realmente convertirme en lo que soy un contador de historias con más o menos gracias un monologuista un buen contador de historias por así decirlo cuando cuentas una historia además tiene un poco gracioso y le pones tu manera de contarla pues yo creo que me defino eso el trabajo me lo permitió pero fue muy curioso porque a mí me contrataron a mí me contrató un francés el tío era un francés una empresa internacional y ahí me preguntó en la entrevista que qué titulación tenía y yo soy técnico superior en sistemas de telecomunicación informática soy la FP nueva técnico superior y yo le dije soy técnico superior en sistemas de telecomunicación informática y el tío como era francés interpretó de que yo era ingeniero técnico superior en telecomunicaciones informáticas así que que el tío me dijo bueno pues cumples con el perfil estás de puta madre cojonudo y yo dije guay y se te llamará un tío de Holanda para hacerte una entrevista entonces cogí y dije y claro mi inglés era precario porque yo le dije vengo de Escocia un año y el tío ya pensó que yo he trabajado de profesor allí pero el tío pensó que yo he trabajado que era profesor de inglés y yo había trabajado de profesor de castellano con gente que no tenía puta idea de castellano o sea un baby version para críos así que cogí ni corto ni perezo digo me tienen que hacer una entrevista así que cogí y me apunté o sea me hice como un cuestionario de un taco así en el bolsillo un taco así de preguntas y respuestas los que no lo veis son como tres o cuatro dedos tres o cuatro dedos de preguntas y respuestas que me podían hacer por teléfono ¿vale? todas muy bien traducidas que evidentemente me lo había traducido un colega porque yo tenía puta idea así que un día estoy en casa de mi padre y cierto veo un número de teléfono de un palmo digo este es el de Holanda así que el tío me coge y tal no sé qué y claro mi inglés de un año en Escocia es poco porque mi inglés era de menos tres mi inglés era de tres ¿sabes? o sea todo desaprender todo lo que había aprendido y luego ese tres que me lo traje aquí a España pero tenía muy buena pronunciación porque soy un tío echado para adelante y le daba ese acento entonces el tío empezó y no me equivoqué todas las preguntas I want working no sé qué I have experience I have skills incluso el tío me ha llegado a decir oye tienes un inglés muy bueno y tenía una respuesta para eso también I have improved aproveché todo mi tiempo pero incluso el tío se sintió tan relajado que me dijo voy a improvisar y claro se salió del puto guión ¿sabes lo que te quiero decir? así que yo aprendí inglés realmente simplemente hablando de fútbol así que el tío empezó a hablar de unas cosas y yo le dije y siempre iba la conversación para el fútbol esa fue una tónica que seguí durante esa empresa que me contrataron evidentemente que cuando me llamaba alguien como suponiendo que yo era un ingeniero técnico superior haciéndome preguntas de oye what do you think about the microfaradio no my five que hay en tal sitio y yo le decía yeah yeah pero what do you think about Ronaldinho y hubo una temporada que en Europa había una comidilla de ingenieros que decían hay un ingeniero en España que no tiene ni puta idea de electrónica pero el cabrón sabe de fútbol que lo flipa ¿sabes? y fue muy rocambolesco en ese sentido porque claro o sea cuando a mí me contrataron me pusieron el contrato de ingeniero técnico superior categoría 2 o sea hay 10 categorías la 1 en la mega categoría 2 y yo veo ahí el boli y veo y digo wow y pensé se han confundido si yo soy de la FP pero dije ha tomado por culo tío ¿sabes lo que te quiero decir? pues claro que sí y le pegué la firma y luego claro luego se descubrió el pastel luego ya se dieron cuenta que tres semanas o cuatro y el tío dijo bueno dijo oye queremos hablar contigo que tenemos un problema en Escocia dicen que para ser ingeniero el nivel de ingeniero de España está muy bajo y por un lado y decía ya pero el de la FP está muy alto porque no era el rollo no sabe nada sino o sea compensa o sea el tío no es ingeniero pero sabe lo que dice lo que te da la FP ¿sabes lo que te quiero decir? lo que te da la FP así que le dije mira es que yo me dije es que yo no soy ingeniero y el pavo me miró me diciendo perdona y digo no que yo no soy ingeniero y el tío me dijo es que tú me dijiste que eras ingeniero superior y dije yo dije que eras técnico superior no ingeniero claro el tío ante la tesitura ten en cuenta que hablamos de un tío que era contratado francés que me hizo una entrevista para el departamento de aquí claro el tío le ha cagado he traído un tío de Holanda para que hizo la formación en este caso me lo hizo a mí he traído y tal he contratado todo un proceso a recursos humanos ¿qué hago? entonces dije vamos a hacer una cosa Sergio vamos a hacer una cosa me dice ponte las pilas letras putas manuales ¿sabes? pues reparar las máquinas estas no es tan difícil eso es alguien que no tiene ni puta idea o sea reparar las máquinas uno de recursos humanos uno de pues aprende un cierto ingeniero tampoco es tan difícil coges el libro te pones y tal dice te voy a bajar la categoría de ingeniero esto fue real te bajo la categoría de ingeniero técnico superior a ingeniero técnico y a ver por dónde sale el sol pues tres años y medio con ellos ahí estuve tres años y medio con un contrato de ingeniero cobrando como un ingeniero pero sin haber pita la puta no ver si ah así que amigos aquí a veces decimos luchar por vuestros sueños si tenéis que hacer una peli hacer pero también ir a las empresas si se os confunden con ingenieros pues sos ingenieros y a mí la peña me dice trabajaste de ingeniero o sea yo puedo decir que laboralmente tengo tres años y medio ingeniero o sea yo he desenvolupado el trabajo de ingenier durante tres años y medio ¿y qué pasó al final? lo que pasó al final es que a la francesa evidentemente lo echaron porque el francés era peor que yo o sea no sé qué coño haría en su trabajo pero mira lo que hizo con el mío o sea mira lo que hizo con mi trabajo o sea ni siquiera comprobó y el nivel de inglés no te digo nada cuando dije un año viviendo en Escocia el tío interpretó y dando clases le dije dando clases pero no dije que clase no dije clases de castellano se pensaba que era clase de inglés o sea hay veces no decir la información ya está bien que cada uno interpreta el tío interpretó que era un puto fenómeno y en el fondo bueno pues no se equivocaba algunas cosas las defendí bien lo que pasó claro las otras dos chavales que trabajáis que eran tías con muchos recursos una sabía ruso la otra tal inglés de puta madre formadas que te cagas y llega un pavo como yo que las tías se dieron cuenta de que algo estaba pasando este no puede ser ingeniero o sea es imposible escuchalo hablar o sea escuchalo hablar si no puede ser si no pronuncias bien o sea recuerdo una vez que vino un agente de Inglaterra sabes ahí a la oficina y ni siquiera supe conectarles el ordenador a wifi o sea no bromeo no bromeo o sea había un raca y tal y no sabía o sea no sabía no sé si era un problema o sea yo no o sea si no tenía el ciclo formativo pero hacía que no hacía había trabajado de comercial y tal o sea yo estuve tres años y medio prácticamente engañando a la gente o sea tú sabes lo que es no realmente una parte del trabajo que se me puso las pilas lo hice bien me leí los manuales el trabajo salía trampeando 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 total o sea yo no hacía preguntas porque digo esta pregunta debe ser una estupidez la pregunta de usted en la primera edad de clase cuando uno no sabe si esa pregunta es una estupidez o no es que no sabe de lo que está en lo que está enrolado y yo estaba ahí y ¿qué pasó? pues echaban el francés y las tías dijeron a una fusión de jefa y le daban los cuchillos de lo que tenemos que echar porque lamentablemente y el mundo funcionaba así y sigue funcionando así yo con un puesto de ingeniero en este caso cobraba el doble que ellas que estaban mucho más formadas que yo o sea cuando me llamaban por teléfono me decían Sergio tienes a Matthew al teléfono y yo empezaba a sudar cogía el teléfono ¿sabes? porque me iba a hablar con un tío que me iba a contar ciertas cosas y que yo no tenía ni puta idea uno ni de lo que me estás diciendo ni del fondo o sea ni lo entendía y si lo entendía no sabía a dónde iba o sea tres años y medio ¿sabes? bastante bien claro primero de bastante bien y luego tuve el morro de decirle mira creo que este trabajo en lugar de ocho horas claro con dos mil seiscientos euros al mes me podía permitir trabajar seis horas así que les dije oye y el trabajo salía realmente no recogí la responsabilidad de ingeniero pero sí la responsabilidad de técnico el trabajo salía los clientes estaban atecidos lo hacía bien mi curro les dije oye que en lugar de ocho horas que voy a trabajar seis porque yo creo que así la empresa en lugar de cobrar dos mil ochocientos voy a cobrar dos mil trescientos ¿qué más da? quinientos euros de toda la tarde libre como estos ¿sabes? de hecho creo que ese fue el trabajo que cambió realmente mi vida porque durante ese tiempo fue que yo empecé a dedicarme a los monólogos porque tenía tanto tiempo empecé a contratar realmente si engañaba a esto si engañaba a esto porque no voy a engañar a la gente hablando en español hablando en español digo tengo la capacidad de poder engañar a la gente ¿sabes? a algunos no pero a otros sí tío ¿sabes? le caía muy bien a la jefa de Madrid estas dos de aquí me querían echar pero del segundo día y cuando ya tuvieron al jefe intentaron echar no, no sí las tías eran un fenómeno las dos me querían echar pero como la de Madrid a la jefa de Madrid le caía bien me decía pero si el trabajo sale y al jefe de Holanda incomprensiblemente le caía bien ¿sabes? nos juntamos aquí en Madrid el fútbol el fútbol une el fútbol dice el chaval a lo mejor no contura mucho pero tú sabes lo que sabe de táctica el cabrón en fin y yo creo que o sea me curtió o sea yo salí de allí diciendo si he conseguido esto o sea al final me echan o sea me echan del curro porque soy yo con todo el morro les reduzco la jornada laboral y les empiezo a decir que ahí necesitan a alguien mejor digo aquí porque yo estaba completamente motivado luego salgo y me voy al tema de los monólogos empiezo a ver a Ignatiu Farray empiezo a poner bueno es que yo o sea yo he trabajado de nueve a dos y media yo llegaba a las diez y media a la oficina o sea llegaba a las diez y media de rollo a ver si de hecho esto va en serio me pusieron un programa espía en el ordenador o sea yo me di cuenta me pusieron un programa creo que yo empecé a bajarme porno empecé a escuchar música claro yo ya o sea un descontrol o sea cuando tú estás en un sitio donde te has superado a ti mismo pero tú ya sabes que ahí no pintas nada y empiezo a hacer monólogos y ya me quería ir ya que había probado un poquito el monologuito ya me habían pagado yo me pagaba el alquiler cuatro bolitos 150 euros son los cuatro bolitos me pagaba los cintos de lobre yo ya quería volar para otro sitio y entonces ya era descarado o sea yo tenía el bici en Barcelona y pillaba el bici a las nueve y llegaba a las diez y media y me da una vuelta me da una vuelta por Barcelona y las tías me vinieron del rollo y me pusieron un programa espía una vez les dije tengo un virus en un ordenador y ellas me dijeron bueno me lo dijo un venezolano que estuvo de jefe durante unos dos o tres meses me dijo que es por el porno o sea ellos sabían que yo me bajaba porno y les dijeron no no el ordenador del porno es el otro este es el normal con todo el mor con todo y el tío como diciendo pues el tío lo ha normalizado lo ha normalizado viendo porno en el trabajo y yo diciendo pero no nos pisamos en las mangueras hijo de puta no ves tú otras mierdas y no te digo nada sabes lo que te quiero decir y que pasó me pusieron un programa espía y yo sabía que tenía un programa espía y entonces iba a decir que hice algo pero no voy a contar porque tampoco tal recuerdo cuando me dijeron Sergio tenemos que hablar contigo y yo me despide se había llegado el lunes Sergio hoy a las once podemos tener una reunión contigo y yo creo por supuesto yo ya sabía que me iban a echar así que me sienta y antes de empezar la conversación les digo procedente o improcedente eso nada más sentarse me miraron con una cara me dijeron esto va a ser me dijeron ¿cómo lo sabes? y yo les dije contraespionaje no bromeo les dije contraespionaje y la cara fue de hostia puta y le dije pero procedente no me siento olvídate y me dijeron sí, sí, procedente y me dieron el tal y me piré y me empecé con los monólogos con el dinero que me dieron un pastilla y encima quedó como que se había reído la cara de los demás sí, pero he de decir no, no me reí no, pero sí no me siento orgulloso de todo eso a mí no me engancharon imagínate tantas amigas tuyas esas cuando se enteraron de que no, no una de ellas fue la que me quería echar por eso imagínate claro cuando yo les dije procedente y procedente y a las caras eran como perdona o sea ¿cómo sabes que vamos a hablar de esto? mira, pues lo sé pues no voy a saber o sea que tenga la no se abringue pero tengo la cp o sea si veo que tengo un programa de virus ahí que me estáis mirando hasta que cuando me conecto que me conecto que hago pues ya me dirán eso quedó ahí y tal pero ya te digo y no me siento orgulloso de haber comportado sí pero me siento orgulloso de decirles oye aquí hay una persona que puede hacer el trabajo o sea yo no estoy motivado y vengo aquí a echar el rato venían por la mañana y le decían me tenéis que despedir le decían es que me tenéis que despedir y aún preguntaron que cómo lo sabes increíble la verdad en fin pero sí una experiencia en cierta manera es de reconocer ¿sabes como cuando en el señor de los anillos en la segunda parte de las dos torres después del asedio al abismo de Helm el rey el ceoden se viene abajo y luego lo reconoce en la tercera parte cuando la la sobrina del rey le dice tal no sé qué hijo no fue ceoden de de rodas el que realmente llevó la victoria a su gente sino fue Aragorn ¿no? porque es Aragorn el momento en el que le dice y tal y lucharemos hasta el final y el cuerno de Gondor y ahí haremos un que queden los anales de la historia con los caballos repartiendo topa y tal ¿sabes? en cierta manera yo o sea mi Aragorn fue mi madre porque no bromeo porque claro yo les dije fue mi padre en cierta manera porque les dije que estoy engañando a esa gente ¿sabes? o sea que los estoy engañando antes de que se descubra el pastel cuando firmé el contrato el periodo de prueba y mi padre dijo fue Aragorn dijo tira y si te tienen que pedir pues estás a tiempo yo en mi moralidad no sé el rollo decir tío es que o sea no es el rollo o tal vez por miedo el rollo no sé si voy a salir o no pero es que les estoy engañando quizás piense que se piense que es ingeniero a mí me pasó algo parecido con el Marcots este que me dijo oye te va bien la semana que viene poderte empezar a hacer doblajes pero ya o sea con un actor o dos actores una sesión es como y tonto de mí le dije bueno mira hacemos una cosa claro yo si no te importa yo estoy una semana dos semanas tres semanas me da igual lo que quede de mí sin cobrar y me voy a la sesión estoy todos los días allí estoy con la persona que esté veo el ritmo de trabajo y cojo ese ritmo de trabajo para ser productivo para realmente empezar a hacer esto bueno vale se lo comento a la directora de doblaje y ya te llamo a ti te ha llamado ya y que aprendiste de eso que no hay que ser honesto sí sí y este es nuestro mensaje para vosotros no hay que ser honesto o por contrapartida hay que echarle más morce cuántas historias de las que escuchamos aquí de rollo que tienen cosas y tal y al final es alguien que tiene un morro y se mete ahí y dice vamos pa'lante con lo que tengamos este proyecto y tal hace poco Fincher y tal a lo mejor Fincher diría no que te llamamos para hacer Alien Train Alien Train y yo es que yo yo es que solo soy de videoclip y no me atrevo te muevas por culo tío el no ya lo tienes cierto es que el no ya lo tienes pero puedes perder la dignidad pero no hay igual pero mi cosa era digo joder si ahora lo hago mal ya olvídate de que te vuelvan a llamar en ningún lado ya pero es peor incluso porque al menos son días que he trabajado aunque sean días claro no y no solamente eso sino es el hecho de decir o sea en cierta manera está bien engañar un poco o sea engañarse a sí mismo y creerse que uno puede hacer eso luego la realidad te pone pues sí no estamos de acuerdo pero si tú no creas esa potencia dentro de ti para verse que es capaz de poder hacer ¿sabes? ya está o sea hay una película de Woody Allen que la hemos comentado aquí alguna vez en el programa la de un final Madeleine Hollywood en el que el director se queda ciego y aún así rueda la puta película la puta película es un desastre sí en América la película los actores sí pero ¿qué pasa? las cosas de la vida ¿qué pasa? en Europa en Europa triunfa en Francia siempre hay alguien que puede ver algo positivo y hay algo de positivo en decir no me refiero a ese hechao para adelante de enterado pero yo sé aquí ya sé lo sé todo y ya veréis y luego te pega una hostia no no hablo de esa de esa de esa mirada o de esa visión de esa carrera hablo de creo que tengo las capacidades no tengo ni puta idea pero vamos allá ¿sabes lo que te quiero decir? o sea ¿qué es lo que puede pasar? ¿qué me echen? bueno o sea o por lo menos habré aprendido algo y eso en cierta manera no deja de ser una manera de afrontar la vida sí o sea es así ¿cuánta gente honesta o decir hostia no sé qué es que yo ¿sabes lo que vale un día de grabación? era como hostia que no quiero hacerlo mal ¿sabes? es decir es adecuar la realidad a lo que tú consideras que es es como la ficha del Tetris de rollo y solo falta la pieza ¿sabes lo que te quiero decir? y para que se descubra el pastel ¿sabes? pero a veces esa pieza ni siquiera aparece ¿sabes? es arrimar el asco a una especie de creencia de cómo funciona el mundo y lo que va a pasar o sea y ese es un gran error es un gran error creer o sea yo o sea yo o sea digamos enarrimando ese asco a la sardina mal ¿vale? mal ¿sabes? de rollo digamos darle la interpretación de lo que va a llegar al mundo en esa fantasía adecuar el mundo a esa fantasía de lo que va a suceder desde lo mal desde lo negativo o sea yo cuando empecé a correr monólogos y es algo que me he tenido que irte a la colección durante mucho tiempo ante la falta de autoestima más bien la falta de creencia incluso la falta de potencia interior la falta de todas esas cosas que hacen que te configures de una manera en que arrimar las cuatro sardinas siempre es malo que se van a descubrir cuando hacía los monólogos la primera vez y esto va en serio y actuaba delante de 100 personas como hubiera una sola persona en el público que no riera yo me quedaba con eso y pensaba pensaba y esto es un pensamiento que era real dentro de mi fantasía dentro de esa especie de creencia interior de ser adecuada la realidad a mi vida interior en el que ese tío no reía porque ese tío era un guionista de cine era un guionista de monólogos y que evidentemente se daba cuenta de que yo era un puto farsante y el monólogo había sido bueno y yo decía esto ha sido una mierda o sea ese me ha descubierto pero a quien está descubriendo el síndrome del impostor el síndrome el síndrome del no me lo creo el síndrome de no soy capaz el síndrome de una creencia completamente distorsionada soy un intruso y no debería estar ahí sí trabajando en esa empresa o sea es decir en ese sentido digamos cuando uno está muy arriba de echarse para adelante la vida te pone digamos te pone la vida como un ente a veces como algo así te pone cosas que tú las coges o no las coges ¿sabes? según en qué momento estás de la vida tú dices para adelante según en qué momento estás de la vida me la ligo yo conocía a Woody Allen en un momento muy arriba de mi vida o sea yo conocía a Woody Allen porque trabajaba justamente en esa empresa la que se supone que era ingeniero ¿sabes? y Woody Allen vino a rodar a Barcelona rodó Vicky Cristina a Barcelona ¿vale? y rodaba en la pedrera y yo a mí y a la gente ya me conocía un poco ya había ido a la pedra que era un cliente nuestro pues a Morela o sea audioquías y tal y me llaman de la pedrera y me dicen oye que está aquí Scarlett Johansson y digo ¿qué? me dice Scarlett Johansson aquí y Woody Allen así que digo voy o sea no había visita al cliente digo voy ¿sabes? cuelgo y le digo al francés y le digo oye que me voy para la pedrera y me dice ¿por qué? si no hoy no hay ningún y le digo estás Scarlett Johansson y el tío me mira como diciendo tira para la pedrera ¿sabes? o sea porque el tío pensaba igual que yo en cierta manera calla para la pedrera para lo que le quedaba y me voy para la pedrera y para entrar en la pedrera nosotros teníamos audio guía de la Caixa que era un cinturón rojo un cordón rojo y aquí la audio guía colgada como un llavero por así decirlo y el distintivo para entrar al rodaje era un collar rojo y el típico carnet y yo cojo una audio guía me la pongo la audio guía me la pongo entre la camisa y los botones por dentro giro la publicidad de la Caixa ¿vale? y por esa época iba muy bien vestido con un sombro de Panamá iba con camisas claro con 2.800 pavos al mes y yo me dijeron ¿sabes? 20 arriba ¿sabes? zapatos de 300 pavos camisas de seda para que iba muy bien vestido con un sombro de Panamá de 150 euros es que iba vamos, nicalao claro me lo creía me metí en el personaje así que llego y paso por delante o sea estaban rodando dentro y paso por el cordón de el cordón de rodar la película y paso dos negratas y yo entro ahí y no le digo absolutamente nada le digo good morning con asiento muy inglés good morning entre inglés y americano el rollo y los pavos me miraron no tuvieron tiempo a relacionar tuvieron un tío con un sombrero también vestido con un ordenador y tal claro y no dijeron nada entro ahí y tal entro al set de rodaje escale Johansson ahí ahí Woody Allen nada Woody Allen a yo que sé a 10 metros Woody Allen me mira yo miro Woody Allen y digo ¿qué pensaría? qué bonito es un hombre Woody Allen me lo follo si fuera más chaval si fuera mi hijo yo tenía pensado lo que le iba a decir a Woody Allen digo si viene Woody Allen ha visto la película de el beso del escorpión de Ronaldinho cuando yo tenía a Ronaldinho cuando yo tenía a Ronaldinho I want to fuck with them en la película del beso del escorpión de Jade a Woody Allen lo hipnotizan en la palabra Madagascar y Constantinopla para romper el hechizo digo como se me acerque Woody Allen le digo en la puta jeta Constantinopla va a ser gesto o le digo Madagascar no sabía cuál de las dos le iba como diciendo eh tal pero Woody Allen mira Woody Allen yo noto en Woody Allen un rollo de este tío no sé o sea extra no lo parece tiene demasiado presencia para un extra será de media pro la cuestión es que es que es Carly Johansson muy bajita y tal y me encuentro a Rebecca Hall a Rebecca Hall y con Rebecca Hall o sea me acerco a Rebecca Hall y le ofrezco esto no es broma y le ofrezco un Halls hello Rebecca how are you do you want a candy y le enseño la marca del Hall no bromeo y Rebecca Hall me mira sonríe así con una boca como diciendo wow me da ok y empiezo a hablarme y yo claro con mi inglés wow yeah 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 y le voy a hablar de Ronaldinho pero no lo hice hablamos un poco con Rebecca Hall de cómo está cómo va el rodaje what do you think y tal y un poco y tal y Rebecca Hall como Rebecca Hall guapísima pero guapísima y tal y yo digo abresa de Carly Johansson empezado por Rebecca Hall y yo y qué pasó o sea llevaba ahí como 10 minutos en el set ¿vale? sin hacer nada y sin hacer y allí hablando ofreciendo caramelo y hablando con Rebecca Hall ¿sabes? y entonces me ve un segurata de la pedrera que también digamos se encargan de que no entra la gente al rodaje y me mira como haciendo así abriendo los brazos como diciendo tío no me jodas ¿sabes? porque como te enganchen a ti la bronca va para mí y le digo le soño la mano de cuatro dedos y le digo for a minute intentando hacerle un gag a Woody Allen I have four fingers un extra por ahí I have four fingers salgo y me voy salgo y me voy ahí queda la anécdota ¿hubiera yo reconocido o conocido a Rebecca Hall estar a a cinco metros de Carly Johansson y tener la posibilidad de decirle a Woody Allen más caro que esta antiopla no si no hubiera tenido el morro a veces que hace falta y ya acabando de la misma guisa vestido igual y tal hay una empresa que se llama Gratacos Gratacos es una empresa que hacen vestidos de novia telas de la India y tal el mismo paseo de gracia un poquito más para arriba de la pedrera y de la misma guisa iba vestido iba para la oficina y cuando paso por delante era la inauguración y me dice un pavo esto va en serio me dice que eres el del país ¿no? y le digo sí y me dice te estábamos esperando como te amas Sergio un placer Enric ok Enric un placer que no es cierto llega arriba y tal me dice antes de enseñarte un poco el tema del tejido vamos arriba hacemos un pisquilabis encantado no bromeo con esto llego arriba y tal me sacan unos canapés tío no había probado en mi puta vida unos capas de salmón canapés de salmón y tal me dan una copa de cava y tal no sé qué digo brud 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 me enseñan esta tela viene de la India y tal abajo un gentío digo vamos a ver a lo mejor 10 minutos un cuarto de hora y tal vamos a ver abajo un poco lo que se puede pero está aquí abajo para abajo y tal no sé qué y todo el rato no bromeo con el canapé y tal aquí no sé cuánto como muy preocupados a ver que él es el periodista del país y esto va en serio me veo a la modelo la modelo del traje de novias una ucraniana metro ochenta una puta belleza de escándalo la tiene en el medio todo el mundo haciendo los barrios sentados le digo un momento mira si barrio le digo un momento me voy a ella y empiezo a hablar con la ucraniana ¿cuánto yo se llamaba Raldiño? rompiendo el hielo I want to fuck with them le empiezo a preguntar si no le parece el trabajo de esto va en serio la gente mirando y yo preguntándole a ella y tal y yo preguntándole la gente dando el canapé y tal los otros esperándome el rollo y yo hablando con la modelo ¿qué te parece el trabajo aquí? te sientes muy observada si es que te lo hago cansado y tal y me dice tengo un poco tengo un poco de contractura no hace falta que diga no hace falta que cuente lo que dice digo soy un masajista no worry y dejo el ordenador y tal y le empiezo a hacer un masaje en la parte posterior del cuello y aquí y tal digo aquí I feel a some pain a some pain no a some pain y le empiezo a hacer un masaje y un masaje con las dos manos y tal la tía como relajada y dice joder aquí en Gratacosa me han traído un puto masajista la modelo guapísima y tal y nosotros ahí mirándome ya con una cara como diciendo estos periodistas del país son bastante rocambolescos aparece otro tío igual que él diciendo que es del país yo tengo la FP la cosa acaba creo que me van a descubrir me van a desocultar y digo bueno voy un momento a buscar no sé qué y ya me piro le intento evidentemente y no bromeo le intento sansacar el teléfono a la ucraniana la ucraniana flipando el rollo no o sea no no te puedo dar el teléfono delante aquí y la cosa se va por ahí ya no sé a qué venía a cuento venía a cuento en el rollo de que hay de la jeta de la jeta de la jeta y hay veces que hay que meterle jeta porque si no le metes jeta no hay más tío no hay más como no le metes jeta no hay más tío y ya está simplemente bueno pues hasta aquí el programa de hoy el programa de hoy ha sido un placer la semana que viene volveremos con un programa normal ¿de acuerdo? sí no hay más no hay más no hay menos no hay más no hay más no hay más